Bueno, en este video que es corto, testeamos la clase empleado, lo cual no es muy difícil. Estamos en el programa Test Herencia, un programa que solo crea objetos de simulación de clases. No estamos haciendo por ahora ni interfaz gráfica, ni testing, ni pruebas unitarias. Es un simple objeto de simulación, anuncio en consola que creo el objeto empleado 1. Y creo una variable del tipo empleado, obvio que tuve que hacer el import. Empleado, como tengo comentariada la clase persona, como tengo comentariada la clase persona, el id me lo marca en amarillo. O sea, ¿para qué traigo la clase persona si no la estoy usando? Me está diciendo eso. Recuerden que hacer esto, creo que ya lo dije en otro video, hacer algo así. Sí, estoy seguro que lo dije, pero no viene mal recordarlo. Hacer algo así parece que soluciona todos los problemas, pero no es buena idea. ¿Por qué razón no es buena idea? Porque yo estoy importando todas las clases de los paquetes, aunque no las utilice. Si bien son pocas clases, pero es un lío. Más de una vez veo que hacen esto. Perdón. Por ejemplo, perdón. Claro, tienen que usar un java.util, no java.lang. Java.util tienen que usar alguna clase de este paquete, por ejemplo, ArrayList. No, y me importan java.util.asterisco, pero usan solo una utilidad. El problema es que el paquete java.util tiene muchas cosas. Al final no era tan corto el video como pensaba, pero miremos. Java.util, por acá debe estar. Java.util, acá lo tengo. Java.util tiene internamente un montón de clases, ¿sí? Y yo estoy usando una sola clase posiblemente, entonces estoy teniendo un desperdicio de memoria muy grande. Sí es cierto que cuando compilamos, compila más rápido hacerlo de esta manera que elegir clase por clase. Compila un poco más rápido, pero después la ejecución del programa terminado implica más consumo de memoria. Entonces, vamos a dejar que el IDE nos ayude con los import y vamos a traer clase a clase. Bueno, tengo la variable invoqué el constructor, le gajo uno, este es el sueldo, Marina, Diegues, 43 años, que vive en una dirección ya existente. Saludar, pero antes de saludar sería bueno imprimir su estado. Ahí invoco el toString, ejecuto. Y este es el empleado uno, estos son los atributos de persona con su dirección incrustada, y acá están los atributos que lo identifican como empleado. Luego, se ejecutó el método saludar con lo sobrescrito en dicho método.